Noticiero Hecho Noticiero Hecho Las autoridades policiales y fiscales allanan diversas organizaciones no gubernamentales que son investigadas por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. Le tenemos los detalles. La encargada de negocios de los Estados Unidos se refirió nuevamente a las relaciones con El Salvador. Asegura que el gobierno no da señales de mejorar el clima entre ambas naciones. Jim Mainz también anunció su salida del país. Más de nueve millones de vacunas contra el COVID-19 han sido aplicadas en el país a salvadoreños desde los seis años de edad. También más de 5.000 extranjeros completaron el esquema de vacunación. Ya le contamos. En los deportes, le tenemos los resultados de la jornada 21 del torneo Apertura 2021. Alianza le ganó al Águila y sigue líder en la tabla de posiciones. En el ámbito internacional, México ha reforzado los controles migratorios. La Guardia Civil patrulla las calles de Tijuana. Bueno, aprovechamos también para saludar a todas las personas que están conectadas en nuestras diferentes plataformas digitales. Usted puede informarse constantemente con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Y de igual manera estamos en Instagram y en Twitter como Noticiero Hechos. Bueno, iniciamos saludando a cada uno de nuestros equipos. Ya tenemos en pantalla a la periodista Jennifer Flores. Ella se encuentra dando seguimiento a la situación en ocho organizaciones no gubernamentales tras registrarse un allanamiento en las últimas horas. También el periodista Ernesto Cornejo se ha desplazado hasta Tijuana, México. Desde ahí nos estará compartiendo importante información más adelante. Bueno, iniciamos con el detalle de la información comentándoles que en las últimas horas la encargada de negocios de los Estados Unidos, Jane Elizabeth Maines, anunció su retiro de El Salvador. En mi caso en particular, yo estaba de acuerdo con la Casa Blanca de llegar aquí de una forma temporaria por 90 días y ya estamos aquí en seis meses. Estas son las palabras de Jane Maines, encargada de negocios de los Estados Unidos. Agregó que su retiro responde a las responsabilidades con el Comando Sur estadounidense. Aclaró que su misión en El Salvador era por 90 días. Yo tenía un acuerdo de quedarme 90 días. Todavía tengo mi cargo como subcomandante del Comando Sur en Miami, donde tengo la responsabilidad para Sudamérica, el Caribe y también Centroamérica. Además reiteró que las relaciones entre el gobierno de El Salvador y Washington no están en las mejores condiciones y sostuvo que una de las principales diferencias se encuentra en la falta de cumplimiento con la extradición de pandilleros hacia Estados Unidos. Tenemos un acuerdo bilateral con El Salvador por los últimos 100 años que tiene que ver con la extradición y que tiene que decir eso. Eso es algo que ha cometido crímenes en los Estados Unidos, que tiene que enfrentar la justicia donde cometió los crímenes. Y hasta los últimos meses obviamente El Salvador estaba cumpliendo con este acuerdo bilateral. En los últimos seis meses no. También aclaró que la lista Engel podría ampliarse y que no está sujeta a una fecha, sino a las circunstancias y decisiones del gobierno norteamericano. Por supuesto. La lista Engel es un documento vivo y donde estamos analizando todos los días qué está pasando en el país y cuando pensamos que hay suficiente evidencia de actos de corrupción o de actos antidemocráticos, sí podemos agregar más nombres a la lista. También detalló que aunque han hecho hincapié en los casos de corrupción en El Salvador, a través de la unidad especializada de la Fiscalía General de la República, no ven avances. Brendan O'Brien sería quien estaría relevando a Mainz de su cargo. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Y este lunes las autoridades iniciaron los allanamientos en varias organizaciones no gubernamentales que están siendo investigadas por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. Para ampliarnos los detalles nos enlazamos con la periodista Jennifer Flores que se ha trasladado precisamente hasta las instalaciones de una de estas organizaciones. Te escuchamos, Jennifer. Buenas tardes. Así es, Célida. Muy buenas tardes. Como lo adelantaste, la Fiscalía General de la República junto a la Policía Nacional Civil ha girado diferentes órdenes para allanar todas estas organizaciones no gubernamentales tras recibir un aviso por parte de la comisión que investiga las ONG en la Asamblea Legislativa. Precisamente en estos momentos se están dando declaraciones parte de la Junta Directiva de Provida para conocer, por supuesto, este caso de lo que ellos están manejando prácticamente como un allanamiento. Entonces me voy a acercar para que logremos escuchar también las declaraciones de la parte legal de esta institución. Estamos en vivo para Noticiero Hechos. Conocer estas impresiones. ¿Qué les han dicho a ustedes por parte de la Fiscalía en los allanamientos que se han realizado? Buenas tardes. Básicamente lo que han dicho es que pretenden entrar a la fuerza, ¿verdad? A efecto de verificar un tema de peculado. El peculado prácticamente es un delito especial que únicamente pueden cometer los funcionarios públicos en particular, ¿verdad? Y pues creemos, no tenemos mayor información, pero entendemos que tiene que, o se entiende que tiene que ver con el dinero que año con año los gobiernos o el Estado le brinda a las organizaciones para que lo administren en función del pueblo. Pero una información certera aún no la tenemos. ¿Eso ocurrió desde tempranas horas, que ellos se acercaron a parte de la Fiscalía? Sí, ocurrió desde tempranas horas y lo criticable del caso es que no era necesario un allanamiento para que la asociación brindara la información. Aparte de eso, mucha de la información que van a obtener ya está en los diferentes registros públicos del país. Dígase Corte de Cuentas, Dígase Ministerio de Hacienda, Gobernación, etc. Entonces, no entendemos, la verdad, los motivos por los que tiene que hacerlo de esta manera específicamente. Ok, ya escuchábamos, compañeras, la parte legal de esta organización, pero también quiero que conversemos con parte de la Junta Directiva para conocer también las impresiones y que ellos nos cuenten cómo toman estos allanamientos que se han realizado. En este caso, estamos en vivo para Noticiero Hecho. ¿Toman ustedes estos allanamientos y qué tienen que decir? Pues estamos muy sorprendidos. Es una flagrante visión al debido proceso. En términos de que hubieran este avisado, va, vayamos ahí. Lo que nos indigna es que están circulando por medio de sus Twitter oficiales que provida, no somos dando a entender que nos robamos el dinero, etc. Eso sí que nos enerva. Aquí estamos abiertos. Que vengan, que esculquen y que digan todo lo que quieran. Pero no que digan mentiras. Eso sí, es un insulto a la inteligencia del pueblo. Lo que las autoridades pretenden es verificar el uso de los fondos y de dónde provienen. Ya lo recontraverificaron. Pero miren, nosotros hemos auditados año con año por la auditoría interna, por la auditoría del Ministerio de Salud, porque los fondos que hemos recibido vienen del Ministerio de Salud, y por la Corte de Cuentas. Y en los tres casos, la Junta Directiva ha sido felicitada por la transparencia, por haber logrado los objetivos y más, por ver las metas y más. Entonces, no entendemos aquí qué pasó para mí. Que este enredo no lo cotejaron con seriedad, con la Corte de Cuentas y con otros. ¿Están abiertos ustedes a cualquier tipo de...? ¡Obvio! Nosotros hemos luchado desde 1993 por la transparencia. Entonces, ¿qué tenemos que ocultar? Nada. Lo que nos molesta es que están circulando en las redes que nosotros hemos cometido prevaricato. que estamos aquí, que están aquí porque a saber qué ocultamos. Eso, eso no puede ser. Entonces, nos duele mucho que todo lo que hemos luchado por la democracia, por la justicia, que hemos venido logrando poco a poquito, está derrumbándose. Entonces, usted es culpable mientras no lo diga yo. Entonces, el Ministerio de Salud dice, ustedes son probos, son correctos. La Corte de Cuentas nos dice, felicidades no tienen un solo, una solo rechazo nada que hacer. Todo bien. Y de pronto llega esto. Entonces, es muy poco serio. Muy poco serio. Pero lo que ya me tiene a mí un poco aturdida es que les han exigido a mis compañeras médicas, a las compañeras psicólogas, les han requerido su computadora personal. Las instituciones, las institucionales ahí están. Pero ¿y por qué las personales? ¿Qué buscan? No sé. Gracias, le agradecemos su tiempo. Ya escuchábamos las declaraciones de parte de la Junta Directiva acerca del allanamiento que se ha realizado esta mañana por parte de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en Provida. Pero también tenemos las declaraciones del fiscal, en este caso de la Unidad Especializada de Investigación de la Fiscalía. Escuchemos. Todas estas organizaciones han realizado solicitudes de fondos públicos si dan detalles de las inversiones realizadas con las mismas. Se han hecho una serie de solicitudes presentadas a través de conductos no oficiales. Existen convenios de cooperación, pero éstas mantienen objetivos imprecisos, genéricos y hasta ciertos puntos repetitivos. Además de eso, se trata de convenios que han sido recurrentes con diferentes carteras de Estado. Se le está dando seguimiento a una serie de anormalidades que pudieron haber surgido en el proceso de adjudicación, ejecución y seguimiento de fondos procedentes del Estado salvadoreño. En la investigación y recolectar soporte documental, ya sea este de manera física o de manera digital, y de esa forma lograr el esclarecimiento de los hechos a efecto de poder establecer la existencia de determinado tipo penal y la participación de las personas que puedan resultar vinculadas a dicho hecho. En tres departamentos del país se están realizando estos allanamientos. Ya escuchábamos parte de las declaraciones del jefe de la Unidad Especializada de la Fiscalía, hablando por supuesto de todo lo que ellos han desarrollado en los diferentes ONGs y diferentes organizaciones, asociaciones, perdón, para conocer por supuesto de dónde han sido utilizados estos fondos provenientes, conocer qué tipo de proyectos ellos están ejecutando y así descartar esos delitos a los que también al mismo tiempo se le están acusando. Esta es la información que tengo para compartirles, compañeras. Gracias, Jenny, por compartirnos los detalles. Parte de lo que ha ocurrido, como tú lo mencionabas, son al menos ocho organizaciones no gubernamentales, siete allanamientos, los que se han registrado en las últimas horas y de los cuales pues también vamos a tener más información que estaremos compartiendo en las diferentes plataformas digitales. Buenas tardes. Igual para ti, feliz tarde. Y bueno, vamos a cambiar de tema y es que varios extranjeros siguen llegando a El Salvador, esto para poder vacunarse contra el COVID-19. Hasta la fecha en el país se han aplicado más de nueve millones de dosis. El Salvador superó la aplicación de más de nueve millones de vacunas anti-COVID-19. Muchos salvadoreños siguen acudiendo a los más de 160 centros para recibir la primera, segunda o tercera dosis. Pero también los extranjeros han aprovechado la oportunidad de recibir el fármaco, como el caso de Lilia, quien viajó desde Guatemala junto a sus hijos al megacentro de vacunación. Varios amigos que son médicos, les llegó la noticia de que acá en El Salvador estaban vacunando a menores extranjeros, ¿verdad? Entonces, pues decidimos con mi esposo, con consejo del médico de cabecera de nuestros hijos, asistir, ¿verdad? Porque para nosotros es primordial que nuestros hijos estén protegidos. Pero ellos no fueron los únicos guatemaltecos. Otras familias también vinieron desde el vecino país para vacunarse contra el virus, quienes destacan que aquí el proceso fue más rápido y seguro. Tengo amigos salvadoreños que fueron ellos los que me trajeron para poderme vacunar. Pero me encanta la atención. Fue rápido porque vengo, solo me fueron a traer ellos y directamente a vacunar. Fue fantástico, la verdad. Por medio de mis amigos, que son salvadoreños, me dijeron que me podía venir a vacunar aquí y solamente con mi DPI. No necesito documentos, nada. Nosotros nos enteramos y automáticamente empezamos a registrarnos en la página que publicó El País, El Salvador. Y pues nos dieron cita para hoy y acá estamos y ya estamos vacunados, gracias a Dios. Varios niños y adolescentes también llegaron hasta el megacentro de vacunación mostrando valentía y hasta posando para una fotografía. Y es que sus padres dicen que es necesario que ellos puedan estar protegidos contra esta enfermedad. Pues excelente porque gracias a la vacunación mis niñas ya están inmunes a seguirnos cuidando siempre. Gracias a Dios los cuatro estamos vacunados. Excelente pues lo que más nos preocupaban eran nuestros hijos y gracias a Dios ya están vacunadas las dos. Ya la pequeñita también ya entró a su segunda dosis. De los más de nueve millones de vacunas anti-COVID-19 administradas en el país, más de 13 mil han sido aplicadas a extranjeros. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Pero veamos cuál es la situación actual del COVID-19 según los datos que comparten las autoridades a través del sitio oficial. Ahí lo tiene usted en su pantalla. Son 118 mil 41 casos confirmados hasta este momento. Hay que decir que esta actualización está hasta el día 21 de noviembre. En las últimas 24 horas habían fallecido tres personas por complicaciones, consecuencia del COVID-19. Y al lado derecho de la pantalla podemos observar también cómo está avanzando este proceso de vacunación. Son 9 millones 25 mil 531 dosis las que se han aplicado hasta esta fecha. Y ahí tiene usted también el detalle de cuántas personas se ha aplicado la primera dosis. Son 4 millones 389 mil 12 personas que se han aplicado por lo menos la primera dosis del sistema de vacunación. Son 4 millones 11 mil 974 que ya cuentan con una segunda dosis. Y 609 mil 307 que tienen una tercera dosis. De igual manera las autoridades han dicho que aunque usted tenga incluso una segunda o una tercera dosis de la vacuna, siempre existe la posibilidad del contagio. Así que lo mejor es mantener las medidas, el lavado constante de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Y mientras tanto el Ministerio de Salud anunció la adquisición y distribución de 300 frigoríficos que ayudarán precisamente a mantener la temperatura adecuada de las vacunas contra el COVID-19. Conozcamos juntos de qué se trata. Cada uno de estos frigoríficos tendrá la capacidad de almacenar hasta 2.400 frascos que contienen 10 dosis o un equivalente a 24.000 aplicaciones de vacunas. En total, 300 refrigerantes serán distribuidos en los más de 160 puntos de vacunación a nivel nacional. Con esto, este día se inicia, son seis días de entrega, son cerca de 300 frigoríficos que van a ser entregados en las diferentes unidades de salud a lo largo de todo el territorio. Han sido seleccionadas dependiendo de la marcada aplicación de las vacunas, de la coordinación a través de todos los SIVAS y cada uno de estos frigoríficos pueden mantener una temperatura entre más 2 y más 8 grados. Generalmente, estas las mantienen en más 5 grados. Y con esto, se puede llegar en cada uno de estos frigoríficos, como ustedes pueden observarlo, almacenar hasta cerca de 2.400 frascos. Los frigoríficos cumplen la finalidad de mantener las vacunas a temperaturas adecuadas y así evitar que estas caduquen. Es importante, como ustedes pueden observar, estos son frigoríficos que van a servir médicamente, que tienen las condiciones para poder garantizar que el fin de semana, que de alguna manera tenga un desperfecto o una situación energética, pues no pierdan esa cadena de frío porque tienen las condiciones necesarias para poder mantener esos reguladores y todo lo que conlleva el manejo de una cadena de frío adecuada. El titular de salud agregó que dicha adquisición sustituirá a otros frigoríficos que están deteriorados y que dicho equipo de cadena de fríos servirá para mantener a temperaturas adecuadas a biólogos de otras enfermedades. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Con esta información vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Se acerca el famoso Black Friday y es que el interés de comprar en un viernes negro ha dado como resultado que para este año la población consuma diferentes productos de promoción. Pero conozcamos más detalles enlazándonos con el periodista Dani Guarita. Él se encuentra en la Defensoría del Consumidor, donde dieron a conocer los resultados de una encuesta acerca de este tema. Adelante, Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder saludarles y es que este día la Defensoría del Consumidor dio a conocer cuáles fueron los resultados de una encuesta realizada a la población salvadoreña para conocer cuáles son los hábitos del consumo en el marco del viernes negro. Y es que las autoridades también anunciaron que ha incrementado un 15% el interés de la población para poder realizar compras durante las promociones del viernes negro en los diferentes establecimientos de nuestro país. Sin embargo, dio a conocer cuáles fueron las preferencias y también lo que la población salvadoreña ha manifestado en que estaría consumiendo ya para este próximo viernes negro. Escuchamos a continuación parte de las declaraciones del presidente de la Defensoría del Consumidor. Muchos comercios promueven una serie de promociones, de ofertas que tienden a ser bastante atractivas y que obviamente la población año con año está a una expectativa de poderlo conocer. Ahora, ¿qué artículos son los que preferirán los salvadoreños en este temporada del viernes negro? Un 68% manifestó que serán artículos de tecnología y electrónica, un 46% ropa y un 44% manifestó calzado. Lo menos importante es un 29% que manifestó que va a comprar asesorios personales y decoración del hogar un 19%. ¿Qué lugares va a tener manera o modalidad de utilizar para la compra? El 51% lo hará a través de la modalidad presencial en los establecimientos. También llama la atención que un 29% va a condenar esa modalidad de la visita de establecimiento y la compra en línea. Además, las entidades anunciaron que estarán verificando los precios de algunos productos que hasta el momento se ha logrado verificar y logrado encontrar que algunas promociones no son totalmente verdaderas. Y para no caer en este tipo de estafas, se le recomendó a la población salvadoreña a tomar en cuenta lo que usted va a comprar ya para este próximo viernes. Escuchamos a continuación. Es importante que la población pueda identificar esas prácticas o esos casos de publicidad engañosa. Como por ejemplo, cuando el precio especial o el precio con descuento no es aplicado al consumidor. Lo que se le anuncia no se le aplica. En segundo lugar, cuando la publicidad es engañosa cuando ofrece un producto de descuento que no es aplicado, ¿verdad? Debido a que existen condiciones que no han sido previamente anunciadas por ningún medio. La Defensoría del Consumidor también invitó a la población salvadoreña a estar pendientes y denunciar ante cualquier anomalía de algunos productos que no estén correspondientes a los precios reales o promociones que sean falsas. Además, también invitó a que se esté llevando a cabo las medidas de bioseguridad necesarias en estos establecimientos y evitar aglomeraciones ante la situación de la pandemia de la COVID-19. Esta es parte de la información que les tengo. Hasta esta hora de la tarde, regreso a la señal con ustedes hacia los estudios principales. Muy buenas tardes. Gracias, Dani. Feliz tarde. Y el presidente Nayib Bukele anunció la construcción de Bitcoin City, un proyecto tecnológico y financiero que estará ubicado en el Golfo de Fonseca. El Salvador contará con la primera ciudad del Bitcoin en el mundo que será financiada con bonos respaldados con la criptomoneda. La ciudad será 100% digital y se construirá cerca del volcán de Conchagua, aprovechando la generación de energía geotérmica que permitirá el minado del Bitcoin. Será un círculo que encierra un nuevo volcán. Bueno, no es un nuevo volcán, pero no es el volcán que le da poder a la planta, a la mina. Al principio vamos a tener el primer volcán para la minería, para la planta, y después otro que le da energía a la ciudad y a la minería. Tendremos un volcán de verdad y la primera ciudad. Esta ciudad estará equipada con zonas residenciales, hoteles, bares, áreas comerciales, entretenimiento, restaurantes, puerto, aeropuerto y un tren, entre otros. Va a estar ahí, en el Golfo de Fonseca, e incluye todo. Zonas residenciales, zonas comerciales, servicios, museos, entretenimiento, bares, restaurantes, un aeropuerto, un puerto, un tren, todo en torno al Bitcoin. Según el presidente Nayib Bukele, este proyecto busca atraer la inversión, al estar ubicado en una zona estratégica con otros países. Además explicó que el gobierno pondrá el terreno y la infraestructura pública y contará con una serie de beneficios fiscales. Tendremos todo, reglamentos, políticas económicas, zonas digitales. Su ubicación estratégica en el Golfo de Fonseca, que es compartido entre Honduras, Nicaragua y El Salvador. El Golfo de Fonseca, entre los tres países, entonces será una zona internacional. El gobierno pone el terreno y la infraestructura, la infraestructura pública, las zonas económicas atraen inversionistas para aportar al desarrollo y la construcción de la ciudad y, por supuesto, acceso libre e igualitario a todo. No tendremos impuestos sobre la renta, no tendremos impuestos sobre las ganancias. Pueden invertir aquí, ganar dinero aquí, está bien. Pueden hacer los comercios que deseen, no tendremos impuestos sobre la propiedad. De acuerdo con el mandatario, en los 60 días posteriores al financiamiento, se dará inicio a la construcción de la ciudad. Vamos a empezar el financiamiento en 2022, van a estar disponibles los bonos. Para El Salvador sería bueno ser el centro financiero del mundo, me parece bien. Tal vez para Bitcoin no le importa, pero para nosotros sí. Y creo que nosotros lo podemos mejorar, podemos impulsar todavía más el futuro. Con este proyecto, el gobierno busca hacer un ejemplo con otros países sobre la adopción de la criptomoneda, idea que permitirá atraer la inversión y mejorar el desarrollo económico. Informo para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Y en tanto, el comisionado de proyectos estratégicos, se refirió a la creación de Bitcoin City en la zona oriental del país y otros temas de inversión para este año. Y nosotros no tenemos preferencias entre una nación y otra. Son las declaraciones del comisionado de proyectos estratégicos, tras el anuncio del presidente de la República de la creación de Bitcoin City. Las alianzas internacionales se realizarán sin importar el país, pues aseguró que el uso de la criptomoneda ha sido un avance para el desarrollo económico. Una ciudad totalmente inteligente y con tecnología, eso no solamente nos permite desarrollarnos como zona oriental del país, sino que también abre nuevas oportunidades de inversión para salvadoreños que quieran invertir en la zona. Pero lo más relevante es cómo se abre al mundo. Lo que sí podemos decir es que cualquier ciudadano que quiera invertir en El Salvador, pues debe de cumplir ciertos requisitos y al mismo tiempo estamos abiertos para poder escuchar inversionistas a través de diferentes plataformas, a través de diferentes proyectos, a través de diferentes tipos de inversiones de cualquier país del mundo. Sobre los proyectos que este año el gobierno ha desarrollado para la población, destacó los de inversión en programas de apoyo e infraestructura. Hemos visto cómo se ha hecho una inversión importante en materia de educación, donde hay políticas de la primera dama que incluye en la política crecer juntos, todo lo que es la niñez, la infancia, la madre y al mismo tiempo la formación de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Hemos visto cómo se ha brindado computadoras para la niñez salvadoreña. Había un gran déficit, había una situación deplorable en cuanto a nuestra infraestructura hospitalaria, cómo se ha hecho esa inversión. Y no solamente eso, hemos visto las mejoras en el puerto de Acajutla, la ampliación en la terminal de carga y también la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional Ocaranulfo Romero. Sostiene que para el 2022, programas como el control territorial y el rubro de salud ante la pandemia COVID-19 seguirán siendo priorizados, entre otros temas que no quiso detallar. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y la ministra de Turismo, Morena Valdés, se refirió al anuncio realizado por el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la construcción de Bitcoin City, lo cual considera que es positivo para atraer inversionistas extranjeros y dinamizar la economía del país. Además, la funcionaria aseguró que la implementación de la criptomoneda promueve el turismo, lo cual se convierte en mayores ingresos para El Salvador. Definitivamente, Bitcoin City ha sido una noticia que nos ha posicionado y nos seguirá posicionando porque cada vez que se desarrolle una nueva inversión o un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, vamos a estar justamente en el ojo para todos en la lupa del mundo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que ningún otro país se ha atrevido. Nosotros hemos estado atendiendo a todos los grupos de Bitcoin que han venido y todos nos han dicho que van a regresar y están muy interesados en establecer inversiones y eso es lo que conlleva después de que se vienen a vivir aquí al país. Así que vamos por un buen camino. Aquí es importante que trabajemos todos los actores claves, municipalidades, sociedad civil, empresarios, etc., para que podamos hacer este desarrollo de manera integral y equitativa. Y la Dirección General de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte informó acerca de la resolución del uso de vidrios polarizados en el transporte público o cualquier servicio que se refiera a pasajeros. Veamos de qué se trata. Este tipo de vidrios polarizados o escurecidos estarán restringidos en las unidades del transporte público o todos aquellos automotores que presten un servicio de pasajeros. Así lo anunció la Dirección General de Transporte Terrestre a través de un comunicado en el que detalla la resolución final sobre esta medida. Pero, ¿qué opina la ciudadanía al respecto? Eso está bien. La verdad que sí es para la seguridad de todos los ciudadanos. Está más que perfecto. La seguridad. Hay mayor seguridad para los que van transitando ahí. A mí sería, sería, el lugar tan oscuro. Los servicios de taxis o transporte por medio de aplicaciones también deberán adoptar esta medida, la cual asegura a la población es un punto a favor para la seguridad al transportarse. El Uber y el Uber sí no pueden ir muy polarizados, ya que es un transporte en teoría público, ¿verdad? Entonces no tendrían que ir polarizados. También siento que sí, pues, para la seguridad de las personas está perfecto. Posterior a la resolución, los conductores vehiculares que se encuentren con este tipo de polarizados tendrán un plazo de 10 días para la remoción o cambio del mismo. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y en otra información, una persona fallecida dejó un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 14 de la carretera de Oro en el sentido de San Martín a Soyapango. Según los cuerpos de socorro, el conductor del microbus, identificado como Daniel Miranda, de 23 años, impactó en la parte trasera de un pick-up de una empresa de cable y debido a la colisión quedó atrapado entre los hierros. Elementos de Cruz Verde y Salvadoreña llegaron al lugar para atender la emergencia y liberar a la víctima, pero ya no tenía signos vitales. Testigos manifestaron que la excesiva velocidad habría sido una de las causas del percance. Se dio un accidente en un vehículo particular. Un microbus se fue a impactar en la parte trasera de otro vehículo que llevaba unos postes y en el impacto murió el conductor del microbus. ¿El impacto fue fuerte? Al parecer sí. Al parecer el motorista del microbus sí, ahí falleció en el impacto. Se esperó que llegara Medicina Legal al lugar para el reconocimiento y se trabajó con equipo dráulico para poder recuperar el cadáver. Bueno, y en temas relacionados a la violencia, un hombre fue asesinado sobre el Boulevard San Bartolo en Ilopango, esto en las cercanías de la comunidad Alaska. Según la información, la víctima, identificada como José Pérez Barrera, de 30 años, habría sido perseguida por sujetos que se trasladaban en una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones quitándole la vida, con al menos 10 impactos de bala. El crimen fue cometido en las cercanías de una subdelegación de la PNC y algunos conocidos de la víctima aseguraron que él no pertenecía a ninguna estructura delictiva. La Fiscalía y la Policía no brindaron declaraciones sobre este nuevo hecho de violencia. Gracias por continuar con nosotros. La producción de hongo comestible ya es una realidad en El Salvador y todo gracias a dos emprendedores agrícolas que han decidido conquistar un mercado que prácticamente es abastecido con importaciones. Es una cosecha poco conocida en El Salvador. La encargada de este proceso es Ana Romero, quien con mucha delicadeza recolecta cientos de hongos. Hablamos de hongos comestibles popularmente identificados como hongos ostra. Me doy cuenta que ya está porque tiene un tamaño bastante adecuado, el color también ya está adecuado y la textura que es un poco suave. Cuando el hongo todavía le falta, no está en su punto, está de esta manera, más oscuro y la textura es dura y pequeño. Hay hongos que a pesar que no tienen el tamaño adecuado, pero sí tienen la textura y el color, como este ya está en su punto que hay que tomarlo. Es un emprendimiento agrícola que encontramos en los planes de renderos San Salvador. En una fresca propiedad, en uno de los puntos más altos de la zona, los amigos Gustavo Pérez y Camilo Melara le apuestan a esta siembra. Por determinado tiempo, estudiaron las generalidades del hongo ostra. Descubrieron que es considerado como un alimento de gran valor nutricional por su alto contenido de proteína, fibra y minerales. Así que decidieron producirlo como una curiosidad, sin imaginar que en cuestión de meses se convertiría en una fuente de ingresos económicos. Digamos que el cultivo del hongo no está muy desarrollado en el país. Quería involucrarme en algo que fuera innovador y al mismo tiempo que de verdad tuviera un uso cotidiano en los hogares salvadoreños. Tocaron y tocaron puertas. Fue así como llegaron al Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Senta para recibir asesoría e impulsar el proyecto. Aprendieron a cultivar de forma artesanal, utilizando olote de maíz como sustrato. También fueron capacitados en la siembra de semilla y en el cuido del cultivo para lograr producciones exitosas en estas especies de cuartos especiales. En este cuarto pasa cinco semanas, podría pasar hasta ocho semanas produciendo. Y la producción en promedio por maceta es de dos libras. Entonces, ahorita en este cuarto de producción tenemos 456 macetas y se mantienen 216 macetas en el cuarto de incubación. El hongo ostras se desarrolla literalmente en bolas de olotes que se mantienen en bolsas plásticas bajo temperaturas entre los 16 y 22 grados centígrados. Cada formación es llamada maceta y da cosecha hasta por ocho semanas. Claro, manteniendo las condiciones requeridas. De lo contrario, como cualquier otro cultivo, puede ser atacado por plagas. Una de las enfermedades es la presencia de algunos mohos, como penicillium, aspergillus, incluso el hongo tricoderma. A veces estos aparecen como efecto de una mala esterilización, falta de buena aireación en el cultivo y también se tienen algunos mosquitos, podríamos decir. Para esto también es necesario proteger el cultivo con la malla antivirus. Esto evita la entrada de muchos insectos. Gustavo y Camilo son amigos desde niños y aseguran que nunca pensaron trabajar juntos, pero el destino los tiene aquí. Hoy en día se han convertido en dos ejemplares y exitosos productores de hongo ostras. Las cosechas que recolectan todo el año son comercializadas en diferentes negocios a nivel nacional. La mayoría de restaurantes que ofrecen comida saludable, cuya carta de presentación es precisamente el hongo que sale desde las propiedades de estos emprendedores agrícolas. El 12 va con vos. Concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado y le dejamos la invitación para que esté pendiente de nuestras redes sociales. Ahí la estamos actualizando constantemente. Así es, recuerda que usted nos encuentra como Noticiero Hechos Más en Facebook.